Yo me escribí de la verdad y la verdad me engañó cuando la verdad te engañó de quién me debía escribir yo. ¿Sabe por qué estamos aquí? Se encuentra usted de peritaje. Si usted, a decisión del juez, fuera considerado inimputable, la pena carcelaria le será sustituida por el internamiento indefinido aquí, en este hospital psiquiátrico penitenciario. ¿Lo ha entendido, verdad? ¿Le parece si hablamos de Sara? Hábleme de Sara. Movía los brazos sobre mi cuerpo. Se reía. A veces se burlaba, cantaba. ¿Por qué se burlaba de mí? ¿20.000 euros? ¿Le parece poco? No, no puedo asombrarlo. Yo lo que usted diga, eh. Estoy aquí a sus órdenes. Me apetece estar muerta. ¡Estoy muerta! ¿Qué es lo que quieres de mí? En algún momento pensó que le estaban manipulando como si no fuera dueño de su vida. No. Bueno, la verdad, todo el tiempo. Apretado eres pato. Parece como si nunca hubieras roto un plato. Lo hecho, hecho está. Y ahora tiene que vivir con ellos. ¿Se da cuenta? Así es. Usted no puede modificar el pasado. Así es, Santi. El amor propio es lo que siempre nos duele. Entonces, ¿por qué tenerlo? Son las pruebas. Ustedes tienen que saberlo tal y como yo lo supe. H Atlanta y como yo. Y ahora hay... Un lugar muy positivo. No hay que ser. Necesitamos. Tengo que estar en el fondo. ¡Tengo que estar en el fondo. Tengo que estar en el fondo. ¡Pjenos. Gracias.